La Barajita.com, La Barajita.com Es tu guía comercial donde tú puedes ahorrar La Barajita.com presenta, como en aquellos tiempos Un programa que le hará recordar grandes momentos Con los artistas que tú quieres escuchar Bajo la conducción de sus amigos Juani y Agustín Acompáñanos durante la siguiente media hora Amigos, bienvenidos al programa de La Barajita.com El programa musical más importante del sábado Grandes agrupaciones musicales como las que ya hemos tenido Juani ¿Como quiénes? Así es, como el señor Arturo Rayo y su sonora mía Como el grupo Bengala, también que se presentaron Con gran éxito el Bengala, también estuvieron los Jalapeños Así es, incluso nos felicitaron que cuando vuelve el grupo Los Jalapeños Para allá, para Cristina Martínez y su esposo Que estuvo muy bonito el programa de Los Jalapeños Que cuando los invitamos Ándale, pues oye, tenemos saludos allá por la Colonia Infonavit Así es, para el señor Humberto Nuño en la Colonia Infonavit El señor Toga, Rogelio Castillo y para Patti Caballero Puro soltero y coqueto como en aquellos tiempos Tenemos una gran agrupación el día de hoy El Pega Junior de Jorge Lara, Juani Así es, tenemos una pequeña entrevista Vamos a la entrevista Vamos a la entrevista Allá de que le va el estudio con el Pega Junior de Jorge Lara Para no se lo pierdan grandes temas de esta agrupación Proyecta una nueva imagen de glamour y elegancia Con la estilista profesional Cristina Medina Peinados, maquillaje, depilación, tratamientos para el cabello Cristina Medina es toda una garantía de profesionalismo a tu alcance Además, curso de automaquillaje este domingo 25 de marzo Los pollos asados más sabrosos y jugosos están en Pollos Buena Vista Piezas grandes, salsitas, cebollitas, asadas y tortillas Aprovecha las ricas promociones de Pollos Buena Vista Por Avenida Revolución 525 Norte Tú que vives por este sector, visita Pollos Buena Vista Buena Vista, Buena Vista La Barajita.com trae más ofertas, más descuentos y más promociones Moda, belleza, salud y buen humor Ya en circulación Busca la física y digital La Barajita.com es tu guía comercial Ya estamos en su programa, como en aquellos tiempos Gracias a nuestro patrocinador, La Barajita.com Aquí estamos con el Pega Junior Para toda la raza que está pidiendo al Pega Junior ¡Que se haga el Pega ya! Estamos aquí con Jorge Lara, hombre El tremendo Jorge Lara y todos los Pegas A ver Jorge, ¿cuándo empezó el grupo Jorge? Exactamente en el mes de agosto, en el 2014 Empezamos esta nueva aventura Pegasera Esperando que les guste a la gente Y pues sí, sí, sí ha resultado Les ha gustado bastante ¡Que bueno Jorge! Oye, pues aquí la raza contenta Porque están pidiendo al Pega Junior Vamos a mandar saludos para allá Desde la colonia ¿De dónde eres tú? Porque ¿de qué colonia eres aquí en Nuevo Laredo? Yo soy de la colonia Hipódromo Cerquita de la Palacios Un saludo para toda la gente que está por allá En el Hipódromo de Palacios En todas las colonias de Nuevo Laredo Saludos para todos los que nos están viendo en este momento En este bonito programa Como en aquellos tiempos Puro soltero y coqueto Gracias a la barajita.com Nuestro patrocinador Ya saben, nos pueden ver por Multimedios Televisión En Naro, Texas Canal 15 y 12.1 Próximamente en el 6 de Multimedios Oye Jorge, pues preséntanos a los elementos del Pega Junior Claro que sí Fíjate, empezando de izquierda a derecha Mi amigo Jaime López en las tumbas Este, mi amigo Adrián Hernández en la guitarra Uno de los fundadores En las primeras voces Mi comparito Víctor Alemán Por ahí ya lo conocen En todo Nuevo Laredo y Laredo, Texas Allá atrás tenemos a mi compare Juan Saldaña Mejor reconocido como el chino Pero es amigo de hace muchos años también También de las recientes adquisiciones En la batería Un buen fundador también del Pega Junior Baldo Delgado por ahí Y en los teclados tenemos a mi compare Ángel Un invitado especial Un invitado especial Quiero agradecerle personalmente a mi comparito Ángel Que nos hizo el favor de acompañarnos en esta ocasión Ya que el otro muchacho está un poquito enfermo Pero esperemos que se recupere Y un saludo para toda la gente que nos está viendo en estos momentos A la gente de Laredo, Texas Que tenemos muchos amigos en Laredo, Texas Saludos a toda la gente que vive en Laredo, Texas Y que nos están viendo por ahí por internet Si nos ven por internet Pues a la gente de Chicago A la gente de Wisconsin Especialmente para mi señora madre Divina Ramírez Y toda mi familia La familia Lara Ramírez Familia Ortiz Espinosa Lara también Y todos los que nos están viendo en estos momentos Jorge, ¿de quién fue la idea de ponerle el Pega Junior al grupo? Esa es la pregunta más fácil La pregunta del millón No, pues fíjate que es bien fácil El nombre lo dice Pega Pega por Pegaso Más que nada por lo hicimos como hacer un homenaje Un homenaje a la música Pegasera Yo fui el que le puse el nombre Y gracias a Dios Ha resultado, ha resultado Más que nada en respeto a la música Pegasera De lo que fue Pegaso en sus inicios Ahora es Pega Pega Pero nosotros tocamos de No nomás de un Pegaso Tocamos de todos Y hasta de otros grupos también De la época De la época dorada De la música grupera en especial La música Pegasera Por eso es el nombre de Pega Junior Para toda la gente que le gusta la música Pegasera Fue más que nada en honor En honor a la música Pegasera Ándale, pues no Pues ya sabe Toda la raza que le gusta La música del grupo Pegaso De uno y de otro Porque luego se pelean No, es que yo le voy a uno Pero tú traes a los dos A los dos Aquí a los dos Bueno, oye Jorge Y por supuesto que tú has de ser el fundador Ya nos dijiste Ya algunos años ¿Cuántos discos lleva? ¿O cuándo van a grabar el Pega Junior? Fíjate, apenas hace como unos Cuatro o cinco meses Grabamos una canción Que ahorita apenas la están programando en el radio Se llama Amor o Costumbre Pero ya habíamos grabado una canción Que esa se está pegando Ya tiene más de un año Pegando en las estaciones de radio Por ahí, de aquí locales Y también por internet Se llama Amor Fugaz Y próximamente en dos meses Entramos al estudio Para completar el disco Bueno, pues después de esta entrevista Con el Pega Junior Vamos a un tema con el Pega Junior A continuación Y los dejo con el Pega Junior De Jorge Lara ¡Ey amigo! ¡Ey amigo! Disculpe unas palabras Sé que usted pretende Las caricias de mi amada Yo no sé Yo no sé De lo que usted me habla Pero no le aseguro A quien pretendo Ella me ama Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cae en su error Jugando bien por los dos Yo siempre seguro De lo que ella era para mí Aún, sin embargo Varias veces Me plantó A mí me pasó igual Me dejaba esperando Con falsas explicaciones Ella borraba Ella borraba Lo que pasó Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien por los dos Promesas para los dos Promesas de amor fingido Jugando cayó en su error Jugando bien por los dos Jugando bien por los dos Bienvenida a la primavera A la barajita.com Aquí encuentras ofertas Descuentos Promociones Reales Y dentro de su programa Como en aquellos tiempos Les presentamos La gran sala de exhibición De Axel Muebles Aprovechen sus descuentos En todas las salas Comedores para 4, 6 y 8 personas Axel Muebles Contemporáneos Un lujo a tu alcance Visítanos en Anáhuac 3351 Colonia Jardín En el boliche de Nuevo Laredo Encuentras diversión Para toda la familia Lunes y martes de liga Miércoles Juegos por hora Para 5 personas Juegos a solo 30 pesos Juegos antes de las 6 de la tarde Además cuenta con Restaurante Sport Bar Los esperamos En el boliche de Nuevo Laredo Jesús Carranza 30 a 20 Más promociones como esta En su revista LaBarajita.com Buenas noticias Más promociones como Los Temerarios Próximamente vamos a tener Música de Los Temerarios Gracias por comunicarse Aquí en los teléfonos del estudio Se pueden seguir comunicando Desde Laredo, Texas En Nuevo Laredo Aquí están apareciendo Los teléfonos En el estudio También para que Le quieran saludar A los integrantes Del grupo Pega Junior Vamos con un tema Con un tema Tú Jorge ¿Quién lo canta? ¿Lo cantas tú O quién más canta? Fíjate que esta canción Es una canción Que nos la piden muy seguido En varios lugares Donde vamos a trabajar Y gracias, gracias Como hace rato Estamos platicando Nosotros no nomás Cantamos de Pega Pega Cantamos del otro Pegaso Del Pollo Esteban Porque hay mucho público Para todos Entonces esta canción Se llama Maldición Es en la voz De mi buen amigo Víctor Alemán Una de las voces principales Del Pega Junior Esta se llama Maldición En la voz de Víctor Alemán Pues lo dejamos Con el Pega Junior En la voz de Víctor Alemán Échale a mi Víctor ¿Cómo es el destino Que tiene ya el camino Bien marcado Bien seguir ¿Cómo es la vida Que aprendes a vivirla Pero tienes que morir ¿Cómo nuestro amor Que hundió tan fácilmente Como un barco de papel Lo que luchamos Si el amor Si el amor Escapó de nuestras manos Que sentir Que dolor Que culpa Verlo siempre así Aunque te escueras Alguien Tú sigues extrañándome Y yo Yo me muero por ti Y yo me muero por ti Como nuestro amor Maldición 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 ¿Por qué tendré que ser Si el amor? Si el amor Si el amor Escapó de nuestras manos Que sentir Que dolor Que culpa Verlo siempre así Aunque te escueras Y sigues extrañándome Y yo Me muero por ti Me muero por ti Maldición 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 Gracias por ver el video 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 Andariego Andariego de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video No lo olvide extravaganza By Rubén Ruiz Marcando un estilo único Eva Sábano número 700 En el boliche de Nuevo Laredo Encuentras diversión para toda la familia Lunes y martes de liga Miércoles juegos por hora para 5 personas Juegos a solo 30 pesos Juegos antes de las 6 de la tarde Además cuenta con restaurante Sport Bar Los esperamos en el boliche de Nuevo Laredo Jesús Carranza 3020 Más promociones como esta En su revista LaBarajita.com LaBarajita.com Trae más ofertas Más descuentos Y más promociones Moda, belleza, salud Y buen humor Ya en circulación Busca la física y digital LaBarajita.com Es tu guía comercial LaBarajita.com LaBarajita.com Después de escuchar el tema de Andaniego Continuamos con el Pega Junior Oye, pues ¿dónde lo localizan, Jorge? ¿Dónde lo localizan? Lo pueden localizar por medio de internet Ya ves que ahorita las redes sociales Están muy de moda Pueden buscar a mí por Jorge Lara Jorge Lara y Nuevo Laredo Ahí estamos en Facebook También los demás compañeros Tienen su página oficial Y la principal que es la del Pega Junior También la pueden buscar ahí en PGA Junior Nuevo Laredo Ahí va con el logotipo del Pega Junior Ahí se pueden encontrar Y a los teléfonos también Al teléfono 867-113-0507 Ahí nos pueden localizar Para cualquier evento social A ver otra vez el número de teléfono El número es 867-113-0507 Oye, de los muchachos del Pega Junior ¿Quién es el más tranquilo de todos? ¿Te digo la verdad o la disfrazo? Oye, porque estamos en el logro de los solteros y coquetos Ahorita estamos puro solteros y coquetos No, fíjate que el más tranquilo es el de la guitarra El de la guitarra Es el más tranquilo Bueno, aparenta 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 Oye, ¿y el de la batería qué tal se porta? No, el de la batería es un personaje Dice que es de los fundadores, ¿no? Ah, sí, sí, sí De los fundadores, claro que sí De los fundadores, ándale Grandes agrupaciones Oye, y acá el de las tumbas, ¿cómo se porta? Porque se ve echa balón, se ve echa balón No, está joven, está joven Mi compadre Jaime López también, gran amigo Oye, comentaba que se pintan las canas Fíjate que ahora no se las pintó, pero sí, sí, fíjate que sí Se las pinta de morado, ¿verdad? ¿Verdad, amigo? De morado, sí Oye, ¿y alemán? No, de morado llega a todos los toques A las... De morado llega a todos los días Oye, ¿y alemán qué tal se porta? No, mi compadre alemán Todos en sí, en sí, todos se portan muy bien Grandes amigos, una química muy bonita, muy bonita ¿Hay disciplina? ¿Hay disciplina? Claro que sí, ante todo la disciplina Pues a toda la raza pegacera, de verdad Este, nos da un gusto que hayan estado el pega junior El pega junior aquí en el programa Como en aquellos tiempos, ahora los solteros y coquetos ¿Algo más que quieras agregar? No, pues muchas gracias por invitarnos Tú, Agustín, y todo el staff Muchas gracias, se están portando muy bien aquí Aquí en Nuevo Laredo Y esperamos que les guste nuestro estilo de música Que es 100% romántica, pegacera Y gracias, gracias de todo corazón Estamos bien contentos Esperemos que nos sigan invitando Y estaremos dispuestos para colaborar en cualquier evento Hay que agradecerle a Labarajita.com Labarajita.com, claro Nuestro patrocinador oficial, de verdad Aquí sí hay producción Sí hay música, como dice Juan Y sí hay música aquí Entonces en su programa, como en aquellos tiempos Gracias nuevamente Tiene las puertas abiertas el pega junior Y todas las agrupaciones que quieran venir a presentarse en su programa Como en aquellos tiempos Y vino nuevamente los números de teléfono ¿Y dónde localizan al pega junior, Jorge? Al 867-113-0507 867-113-0507 Con un servidor, Jorge Lara Y pues quiero invitar a toda la raza pegacera Y no nomás pegacera Que le gusta la música Que no se despeguen de su televisor Vienen grandes agrupaciones Y toda la raza de la Rota Dejas por Canal 15 Multimedios 12.1 Aquí en Bogotá Próximamente el 6 Bienvenida a la primavera Y nos despedimos con el pega junior Con otro de sus temas Que dice más o menos así Aquí encuentran su oferta, descuentos A promociones reales Y dentro de su programa Como en aquellos tiempos Les presentamos la gran sala de exposición De Axel Mueves Aprovechen sus descuentos En todas las salas Comedores para 4, 6 y 8 personas Axel Mueves contemporáneos Un lujo a tu alcance Visítanos en Anaguas 351, Colonia Jardín Hola, ¿cómo estás? Qué alegría de verte Después de tanto tiempo Sin saber de ti Hola, ¿cómo estás? Ya sé que te casaste Que también me olvidaste Que eres muy feliz Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Yo como tú ves Estoy algo más viejo Guardando tus recuerdos Los que olvidaste aquí Los que olvidaste aquí Vengo todas las tardes A la fuente de cristal Donde solos escondidas Solíamos hablar Cuántas veces me dijiste Nunca te voy a olvidar Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Igual que ayer Y nunca voy a cambiar Aquel amor Aquel amor Aquel amor No morirá Porque te sigo esperando Tanto igual que ayer Y nunca voy a cambiar Y nunca voy a cambiar La barajita Es tu guía comercial Donde tú puedes ahorrar Tesoro La barajita punto com La barajita punto com